Música Con el humo entre las manos, haciendo ceniza de su ruencho Mojando mentiras en sus labios, siguen las épocas de daños Seguimos sangrando por mucho que nos cueste Soñando que ve que no volver a verles Soñando lejos y no volver a verme Llevo dentro a quien hizo daño, no me busques si me has jodido Luchando por un puesto lejos de esto De sus teatros y sus mierdas de compromiso Con odio te das malo, nunca será lo mismo Me sigo viendo con los ojos de un desconocido Tirando piedras a mi tejado, pensando Que es el del vecino Que es el del vecino Si no volver a verme Si no volver a verles 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 ¡Gracias!